¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Hay cosas en las que los políticos tendrían que hacer un frente común, independientemente del partido político al que representen. Estos días estamos hablando mucho de este asunto, y hay quien así lo cree para determinados asuntos muy políticos y otros que piensan que no, que cada uno se tiene que deber a lo que sus partidos en Valencia o en Madrid estén diciendo. Esto, sobre todo, se puede aplicar al tema de los presupuestos generales del Estado. Pero yo voy más allá. ¿Qué tienen que hacer los políticos? ¿Defender el territorio o defender la doctrina de voto de sus partidos? Pero saliéndonos de la política, voy más allá todavía, porque saben que estos días, o durante el mes de octubre, o como ha dicho Sandra Ibarra esta mañana, durante todo el año, tendríamos que estar recordando que todo el año, todos los días, el 365 y 66, los bisiestos, tendríamos que conmemorar el día del cáncer de mamá para hablar mucho del cáncer de mamá, porque es la pandemia del siglo XXI. Este asunto es uno de los que los políticos deberían ir de la mano y hacer un frente común en todo momento, durante todos los días del año. He dicho el cáncer de mamá, pero es verdad que después todos los cánceres o todas las enfermedades y todos los asuntos sanitarios, sobre todo, también sobre la educación y sobre el bienestar, tendrían que hacer un frente común. En definitiva, es que los ciudadanos, y yo estoy seguro que ustedes también estarán conmigo en esto, pensamos que los políticos deberían de ir más de la mano de lo que suelen ir. Se tiran más piedras de las deseadas y ya nos gustaría que fuesen más de la mano en muchos más temas. Seguro que a todos nos iría mejor. Bienvenidos, comenzamos Alicante Actualidad. Ni COVID, ni viruela del mono, ni otras enfermedades que nos venden como pandemias, que lo han sido, desde luego, y que todavía estamos combatiendo el cáncer de mamas, la auténtica pandemia del siglo XXI. Bueno, esto nos hemos enterado esta mañana porque es verdad que cada vez que profundizamos y conocemos datos sobre esta maldita enfermedad, es más escalofriante para un informador ir conociendo esos datos. Mujeres de 24 años, de 30, de 40 años, a las que se les detecta cáncer de mama. Ya no es una enfermedad de mujeres mayores. Cada vez más mujeres más jóvenes son diagnosticadas con el cáncer de mama y por eso reclaman desde los colectivos más investigación y sobre todo que los políticos vayan más de la mano, insisto, como decía al principio. Ya ven la mesa que hoy hemos preparado para hablar de este y de otros asuntos que hoy hemos puesto en nuestra agenda. Está con nosotros Jorge Brugos, que es columnista de Alicante Plaza, analista político y también con tertulio habitual de este programa. ¿Qué tal Jorge? Bienvenido. Gracias. Muy bien. ¿Y tú? ¿Haceres? Bien, muy bien. Me leo con mucha atención las columnas que danzas, siempre buscando la otra parte de lo que todo el mundo suele comentar, ¿no? En tu habitual de Alicante Plaza. Bienvenido. Sí, en sentido común, yo creo que hace falta. Gracias, bienvenido Jorge. Al otro lado de la mesa está Vicente Armengol, que es el vicepresidente de FACPIME, la Federación del Comercio, también presidente de la Asociación Corazón de Alicante y sobre todo y ante todo comerciante. Totalmente, eso lo primero. Vicente, ¿qué tal? Bienvenido, muchas gracias. Bienvenido. Y... No, no, perdón. ¿Te has hecho ya 25 años de comerciante, Vicente? No. A ver, como comerciante mi trayectoria es bastante más larga, ¿vale? Porque yo en esto empecé muy pequeñito, ¿vale? Prácticamente con 16 años. Mi... 36 años de profesión y como a nivel empresa o microempresa este año cumplimos justo 21. 21 años. Bueno, porque te he visto en fotos por ahí en las redes sociales sin verbe. Totalmente. Y con el pelo negro. Con el pelo negro. Y ya preparando, es verdad que eres un asesor de imagen de muchos alicantinos, porque ya entonces en tus principios empezaste así, con los trajes, ¿verdad? Bueno, mis principios son un tanto curiosos, ¿no? Porque yo empecé en esto, ¿no? O me transmitió el gusano del comercio una pequeña tienda de San Vicente del Raspech, muy chiquitina, 35 metros de local. El almacén que teníamos en el piso de arriba, porque era una casa, era más grande que el... Y yo los sábados hacía el mercadillo, porque este señor al que yo ayudaba, el sábado hacía el mercadillo de San Vicente. Entonces pidió a mi padre permiso para que los días que no tenía que estudiar, pues le pudiera ayudar. Y ahí me inicié. Luego, posteriormente, fue mi salto a trabajar en Modas Verna, en la calle Calderón de la Barca, ¿no? Esa calle tan comercial de Alicante y mítica, Modas Verna, Julio Madrileño, aquí yo era el maisonave de entonces. Y bueno, desde entonces, ahí, a pie de mostrador. Es verdad que venía mucha gente de toda la provincia, ¿eh? A la calle Calderón de la Barca. Y el comercio es que tiene algo especial, tiene algo especial, es el contacto directo con la gente. Y yo lo digo también, porque he tenido ese gusanillo, porque tengo familia de comerciantes. A este otro lado está José Luis Núñez, periodista. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Para analizar la actualidad, que está... está que arde ya, ¿no? Está que arde, sí. La política. Sí, sí, sí. Hierve. Está que hierve. Hierve, y no a fuego lento. La local alicantina y también la autonómica. Bueno, la nacional, pero nosotros nos quedamos en... Sí, nos enfrentamos a una época de mucha incertidumbre. Y todo lo que convieva, tanto desde el punto de vista económico y su derivada, la parte social. Y aquí está también Jorge Espi, que también es analista político. Le gusta meterse en estos fregados, ¿verdad, Jorge? La verdad que sí. Estar aquí, además, con unos contertullos que son una caña, ¿no? Cada uno en su ámbito. Es un placer estar aquí a tu lado. Jorge, ¿en qué momento estamos ahora mismo político? ¿Ya ha empezado la carrera? ¿Otonómica, local? En estos momentos ya es una batalla total, ¿no? Solamente hay que ver los posicionamientos, ¿no? Yo creo que cada partido ha tenido su momento y luego han habido unas variaciones, sobre todo en el Partido Popular, a raíz de, bueno, de tiranicidio, ¿no? Por decirlo de alguna manera, donde muere el señor Casado, ¿no? Y a raíz de ahí les genera una nueva ilusión, ¿no? Y se ha visto reflejado en las encuestas, en todas partes, ¿no? A nivel de aquí, pues es otra batalla, ¿no? Interesante. Yo creo que la apuesta a Ana Barceló es una batalla bonita, ¿no? O sea, porque, digamos, Barcala, Luis, tiene una persona en frente sólida, fuerte, con lo cual podemos disfrutar de una campaña electoral interesante. Vamos a analizarlo, porque no todo el mundo está convencido de que Ana Barceló pueda ser la mejor candidata del Partido Socialista para la ciudad de Alicante. Pero así lo han decidido los socialistas, después de haberse enfrentado en primarias con María José Atsuara. En el Partido Popular, Luis Barcala es el candidato. En Compromís, ya veremos si Nacho Bellido o Rafa más, o hay alguna otra sorpresa. En Unidas Podemos sí que es Xavi López, porque ha sido el único que ha conseguido los avales suficientes para pasar a esta fase de las primarias. Y al estar solo, pues ya no hay primarias. Solamente le referendarán como candidato a Xavi López, que es el actual portavoz. Y del Partido Socialista, Ana Barceló, ex consellera, actual portavoz del Partido Socialista en las Cortes Valencianas. Y ahora candidata a la alcaldía de Alicante, que esto nos decía cuando le preguntábamos hace unos días que vino por aquí. Bueno, lo más importante es ponerle rumbo a Alicante, hacia donde quiere ir. Porque en estos momentos la ciudad de Alicante, el señor Barcala, no tiene ninguna estrategia para la ciudad de Alicante. No tiene un plan para la ciudad de Alicante. Los socialistas presentaremos ese plan para abordar todos los cambios. Los cambios sociales que son necesarios en la ciudad de Alicante, que tiene una brecha social extraordinaria, muy complicada. Pero también para abordar las transformaciones económicas y ese cambio climático en el que también Alicante tiene que hacer un esfuerzo y tiene que ser pionera también en convertirse en una ciudad verde. Por tanto, tenemos muchos retos y ese es el plan que presentaremos que recogerá, evidentemente, un proyecto para toda la ciudad de Alicante y para todos los alicantinos y alicantinas. Os voy a plantear a la mesa la idoneidad de Ana Barceló, con la mochila que lleva a cuestas. Pues, a ver, yo creo que con Ana Barceló, Chimo Puig, lo que intenta hacer es asegurarse el control orgánico de Alicante. Ya sabemos quién controla aquí, en la sombra, que es el señor Franco. Y yo creo que sabe que ganar a Barcala es complicado y con una candidata. Ahora mismo el PSOE está en horas bajas y yo creo que nadie potente ha querido ser candidato, ¿no? Porque es una marca ahora mismo perdedora. ¿Pero das por hecho que Ana Barceló no es potente? No, a mí no me parece... A nivel de pandemia sí que es verdad que creo que lo ha hecho bien, yo creo que hay que ser justos. Ha hecho lo fácil, es decir, cuando cerró prácticamente todo, es decir, tampoco gestionó, sino que se curó en salud, y nunca mejor dicho. Pero yo creo que lo que quiere es controlar orgánicamente a la ciudad, Alicante, y luego ya en las siguientes, cuando ya tenga, pues vamos, Ángel Franco, pues fuera, yo creo que es lo que quiere hacer. Porque a Ana Barceló al tener un cargo orgánico en el PSPV, pues prácticamente va de la mano de Chimo Puig. Entonces, claro, si Chimo Puig pierde las autonómicas, contra Carlos Mazón esa jugada le sale mal, porque Ángel Franco no tiene un contrapeso que le quite ese poder. Entonces, yo creo que está pensando más a largo plazo. Me controlo Alicante, o quito Ángel Franco, y luego ya en las siguientes, pues a lo mejor, y el PSOE ya no tenga ese desgaste de haber gobernado, pues a nivel nacional, pues presento otro candidato. Decía Jorge que es una... Es un hacha, ya la veréis, es una auténtica hacha. Yo la tengo en muy buena consideración en la Barceló, porque por suerte también tuve hace ya muchos años en la zona del Vinalopó, cuando yo era alcaldesa, trabajé por allí, y la tuve muchas veces de contartulia, y la tengo mucho en consideración. Pero me genera dudas esto de que no tenga residencia ni participación activa en Alicante. Pero eso es porque la gente no... Que no viva el comercio, las hogueras... No es así, ¿no? O sea, primero es una persona que ya de joven viene a estudiar aquí, a la ciudad de Alicante desde pequeñita. Bueno, pero eso 14.000 estudiantes en la universidad de Alicante. No, 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 universidad no. Ella estudió aquí, en un colegio de pequeña. Luego, evidentemente, en la universidad. El despacho profesional lo tenía tres calles más atrás de aquí, hasta que accede a ser concejal primero y luego alcaldesa, ¿no? Es decir, es una persona que conoce profundamente la ciudad, que ha vivido la ciudad. De hecho, es compañera mía en ICALI y en el Colegio de Abogados, que ha participado también activamente. Y es una persona que conoce muy bien la ciudad. Otra cosa es que por circunstancias, ¿no? Sobre todo profesionales, ¿no? El tener que ocupar la consellería, pues se tuvo que ir a Valencia. Como diputada también se tuvo que ir a Valencia. Y ahí es donde deja un poco la ciudad. Pero es una persona muy conocedora de la ciudad de Alicante. Y luego, lo que a mí me gusta... ¿Tú crees que es un valor del Partido Socialista de Alicante? Claro que sí, por supuesto. Sobre todo porque es una persona con criterios claros. Es una política bragada, que sabe lo que es gestionar. Entonces, es distinto a lo que hemos tenido. Yo creo que tendríamos que remontarnos a Etelvina para tener, digamos, una candidata fuerte y sólida como tuvimos en aquel momento. Que fueron, recuerdo, 0,018. Hombre, a María José Azuar también la quería mucha gente. Las primarias han sido así... Es amiga y le deseo lo mejor en la vida, pero no era su momento. Tenía que ser alguien fuerte. ¿Qué os parece? Sí, bueno, estoy prácticamente de acuerdo con Jorge. No tanto con él, con el tema del control de Alicante y demás. A mí me parece eso una operación. Análisis de politólogo. Me parece una operación. Sí, porque el control de Alicante... Está muy bien. El control de Alicante lo has comentado, lo has comentado, lo has así de pasada, bueno, no, con nombre y apellidos, pero... Y está ahí, y va a seguir estando. Va a seguir estando mientras no haya un número mayor de militantes de Alicante que votan a otra persona. A otra persona, quiero decir, a otra línea. Porque en realidad a esa persona no se le suele votar, porque no está. Hombre, pero algo de eso ha habido, ¿no? Quiero decir, algún movimiento ha habido porque paralizó las intenciones de Miguel Millana. Sí, sí. Hace tiempo dijo aquí en esta mesa que se quería presentar. Pero vamos, que tampoco... Las cosas telefónicas. Sí, pero que son derivas internas que a lo mejor son más complejas, ¿no? Que Chimo Puig quiere ejercer el control de Alicante poniendo a Ana Barceló y demás, ¿no? Pero en política, mira, yo tengo una teoría un poco oscura, ¿vale? Yo sospecho de que María José Absuar es la candidata de Ángel Franco. O sea, ¿por qué digo esto? Porque a mí me hace mucha gracia que la señora Absuar saliera a las entrevistas y tal, diciendo, no, es que el señor, haciendo referencia a Ángel Franco, lleva gestionando el PSOE y tal, 25 años, ¿no? Claro, la señora Absuar ha sido concejada cuando Ángel Franco mandaba. Todos decíamos la candidata de Alejandro Soler o de Pedro Sánchez, ¿no? Los periodistas decíamos un poco... Claro, y actuaba un poco como si fuera la nube, ¿sabes? Entonces, a mí todos estos candidatos que vienen de la política, que han estado 8 años, como ha sido su caso, y que van de upside, pues son un poco sospechosos. Entonces, yo creo que ella era la candidata de Ángel Franco. Yo tengo esa sospecha, no sé por qué. Bueno, yo quiero lanzar, y ya que tenemos a Vicente Armengol, que es comerciante, una persona de Alicante, Alicante no tenemos que olvidar que es un pueblo grande, al final. Una persona que quiere optar a ser alcalde o alcaldesa de Alicante, ¿tiene que entrar al comercio, patearse en las calles y tenerlo ya aprendido eso? Es imprescindible, ¿vale? Porque somos el primer pulsador del estado de alarma que se puede vivir económicamente en una ciudad y de muchos otros temas, ¿no? A nosotros nos preocupa mucho, precisamente, las personas que van a estar al frente del consistorio durante 4 años. No da igual que sean unos que otros, ¿no? No. A ver... El bagaje que lleve uno dentro. Claro. O sea, hay que entender que, además de su experiencia política, que yo en ese campo no me voy a meter porque yo no soy politólogo ni soy experto, pero a nivel, lo que vemos a pie de calle, sí que necesitamos de una vez, lo que tú decías, personas que crean en esta ciudad y que tengan muy claro una cosa. Ante las siglas, el proyecto de ciudad, que estamos careciendo durante años y años y años y años de un proyecto de ciudad. Por eso es importante, al final, quién está al frente y de qué manera se puede consensuar entre todos los agentes, diversos partidos políticos. Esta legislatura hemos podido ver que cosas en acuerdo por, básicamente, creo que nada. Y nosotros estamos como muy cansados. Creo que la sociedad alicantina también está hastiada de ver que no hay un frente común, que no hay un modelo de ciudad y estamos esperando que, por fin, se pueda lograr eso en estos cuatro años. Y es más, yo siempre comento una cosa, al final, el alcalde de una ciudad o alcaldesa es como un presidente de escalera. Siempre lo pongo el mismo ejemplo. Tú eres el presidente de esta escalera, tú tienes que saber si está limpio o sucio el rayano, las luces que faltan, o sea, todo. Si el edificio tiene aluminosis, todo. Es muy importante. Pero para eso hay que creerse el proyecto. Permíteme que meta otra vez el dedo en la misma llaga. Pero si el presidente de la escalera no duerme en la escalera, no vas a ver si por la noche hacen ruido o algo hecho. Yo veo una diferencia grande, ¿no? Que la gente no ha analizado. Primero, Luis es de San Juan, no es de Alicante. Bueno, sí, habría que remontar. Pero habría que remontarse a José Luis Lasaleta. No, 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 no estoy hablando de la de Alicantino, no estoy hablando de la de Alicantino, sino de el estar aquí, el participar aquí. Exacto. Yo ya veo una diferencia clarísima, ¿no? Que son las formas de elección. Tú miras Vox y el PP y es muy parecido. La elección no es democrática. A Luis, ¿quién lo eligió? Lo eligió una trásfuga. A raíz de esa trásfuga, porque si no, el alcalde del Partido Popular habría sido otro, estaba Luis Castillo, había otra serie de gente que realmente habrían sido los alcaldables del PP. Pero tuvo la suerte a través de esta trásfuga. Con la asunción Sánchez-Zaplana se fue. Exacto. Tuvo muchas casualidades. Son cosas del propio partido, del organismo interno. El origen que le hace acceder a la alcaldía y continuar y volver a repetir como candidato es una trásfuga, ¿no? Muchas lecturas hay en eso. Hay un debate entero sobre eso. Y luego tienes el resto de partidos, salvo Vox, que han sido elegidos democráticamente. Esa es la diferencia fundamental. ¿Sobre de dónde viene? Pues es obvio, Sonia venía de Galicia, Alperi venía de Oviedo. Si eso yo creo que nadie lo va a rechazar Luis. Alguien de Madrid. Porque además, Alicante es una ciudad que acoge a la gente de muchos lugares. Por eso mismo, ¿no? Y yo creo que además una chica que ha estudiado aquí, que ha vivido aquí, que ha tenido su despacho profesional aquí, es bastante mal. Como no es un debate sobre Ana Barceló... No, yo quería postillar una cosa muy pequeña. Yo creo que le hacemos un flaco favor a la provincia de Alicante. Si creemos que Alicante, ciudad, es el culo del mundo. Y no consideramos tan alicantinos como los que viven en la Rambla, los que puedan vivir en San Juan, en El Campello, en Saks o en Orihuela. O en Benidorm o en Denia. Alicantino es de la ciudad. Hacemos mal. Sí, pero es que Alicante es un referente. Y uno cuando tiene una referencia como ciudad, y yo creo que uno hace referencia de la ciudad cuando abre las puertas, yo creo que limitar, es decir, decirle a una persona, no, es que este no es alicantino, porque es de San Juan. Lo acabamos de ver con Barcala, ¿eh? Ni siquiera me voy a referir a Barcelona. No, es que es de San Juan. Bueno, ya, pero es que San Juan, El Campello... No, pero yo creo que son cosas diferentes. Es que al final la capital tiene que tener... No, no es de donde naces, sino de donde pase. Claro. Yo lo que digo es, donde pase. Lo que quería decir es que yo creo que eso no debería tener que invalidar a nadie. Otra cosa es que la ciudadanía es soberana. Tanto como para invalidar a alguien... En cualquier caso, cuando me vean a Barcelona a decir, te pones un poco pesado con esto, ¿eh? Siempre lo digo. Pero es verdad que yo le tengo un gran aprecio personal, y creo que es una gran gestora, y que ha sabido plantarle cara a la pandemia y a otras muchas dificultades que ha tenido por delante. Así que, si encima es idónea para ser alcaldesa de Alicante, bienvenida sea. Yo lo que veo, y creo que va a ser muy bonito, es que ha elevado el nivel político de debate. Yo veo, con todo mi respeto a lo anterior, ¿no? O sea, que seguro, y Miguel, por ejemplo, lo veo un tío, un profesional, que ha sido conseller y, vamos, su experiencia está ahí. Pero yo creo que lo bueno que vamos a tener y que lo vamos a disfrutar es que eleva el nivel, ¿no? Y entonces, eso va a decir que vamos a tener debates de calidad, propuestas de calidad, en un segmento y otro. Es decir, el que le eleves el nivel enfrente a Barcada, al final está bien. O sea, porque... Eso está muy bien. Ahora, las declaraciones que hizo aquí, decir solamente que Barcada no tiene modelo de ciudad... Pero es que es verdad. Parece que es un poco entrar... No, pero es que es verdad. ¿A qué se ha dedicado Luis? A hacer oposición de la oposición. Y lo otro que ha hecho, arreglar calles. Eso no es hacer por eso. Quiero que hagamos un repaso rápido a algunas encuestas. Ya sabéis que los medios de comunicación lo que hacemos es también pulsar la opinión en cada momento. Los barómetros de otoño, que están dando algunos medios de comunicación. Nos vamos a coger a este y vamos a echar un vistazo, por ejemplo, a lo que dicen las encuestas de Alicante. A Ana Barcelona tienen muy buena consideración. Creo que teníamos por ahí algún... Eso es. Entonces, ¿qué os parece? ¿Esto se puede ajustar a la realidad? Diez el Partido Socialista, doce el Partido Popular, cinco Vox... Ahí tenemos, ¿ves? Por ejemplo, Luis Barcada sería el más valorado. A Ana Barcelona le dan los alicantinos una muy buena valoración. Lo que no sabemos es quién será el candidato de Ciudadanos. Sí. No sé si vosotros... Ninguno va a desaparecer. No, yo creo que va a ser Adrián Santos. Pero... O sea, es que ahora mismo Ciudadanos, yo que tengo la fortuna de hablar con gente de dentro, es que yo creo que están asumiendo su extinción. No sé si pondrán candidato. De hecho, ya hay gente que les está diciendo que no se presenten. Y van a hacer ridículos. En muchos pueblos de la provincia de Alicante ya han presentado. En San Joan de Alacant, por ejemplo. Claro, no. En Santiago Román. Si van a presentar, pero... Mira, esto... Antes lo comentaba a una persona. Yo creo que las encuestas con Ciudadanos son muy buenos. O sea, yo sinceramente creo que el 2%, por ejemplo, a nivel nacional, a Ciudadanos no le votan. O sea, yo no conozco a nadie que le vote a la candidata. Bueno, esa misma es de valoración de candidatos, que a Carmen Sánchez se la tiene cierta estima. Pero aquí, en la de obtención de concejales, ya no saben. Ya Ciudadanos ya no sale. Vamos a echar un vistazo a las de Elche, por ejemplo, que también nos interesa. Es la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana. Y también es muy interesante lo que pueda pasar en Elche. ¿Qué os parece esto? ¿Carlos González perdiendo la alcaldía o no? Bueno, espero que no. Pero es verdad que la subida de Vox es una realidad. Es el más valorado, ¿eh? Carlos González es verdad que es un político moderado. Pablo Ruz también lo es. Pablo Ruz también es muy moderado. Pero yo pienso que al final el ser alcalde tendrá un plus, igual que puede tener Luis aquí en Alicante. Y es una persona cercana a la calle. Ojalá suba un poquito más. Ahora es cierto que lo que está ocurriendo con Vox es una realidad. Y Compromís probablemente le esté pasando factura, pues, el tema de Mónica Oltra. Ahora la, pues digamos, esa lucha interna con Valdoví, ¿le puede estar pasando factura? Porque veis que ahí en Elche pierde Compromís. Es que en Elche piensa que es el gran bastión, ¿no? Es un sitio donde... ¿Le llamo ya? Es de Elche. Ahí está nada más en Crellens, ¿no? Entonces, todo eso les está pasando factura. A mí Valdoví me encanta. Yo lo consigo un parlamentario. Pero se ha autoproclamado él, ¿eh? Bueno, pero... Eso ha sentado mal. Pero es un buen político. Yo creo que si finalmente es el referente que ellos apoyan, al menos tienes un político de cada hora nacional, que mucho mejor... Los de iniciativa no les ha gustado eso. No, ya lo sé. A los de iniciativa no les ha gustado eso. Yo no, para nada, para nada. Yo estoy con Jorge. O sea, yo creo que esto va a sonar polémico, pero las primarias a veces las valoramos demasiado. Es decir, por ejemplo, con Promís yo creo que lo mejor que le puede pasar es Joan Valdoví como candidato. Es que si presentas a otro, te vas a pagar un tortazo. A veces las primarias son una forma de fragmentar el partido. De romper la trocita. De romper la trocita. Necesitamos un vistazo a las autonómicas también, a una encuesta que tenemos autonómica, porque queremos seguir avanzando. ¿Qué os parece esto? ¿Puede ser o no? Yo creo que no. O sea, yo veo ahí muy sobredimensionado Vox. Sí. Y yo creo que la gestión de Chimo Puig, es verdad que se va a comer más arco de la izquierda, pero puede estar un poquito superior. Carlos Mazón va a depender del viento que le llegue, evidentemente, desde Madrid. Porque, aunque aquí está muy bien valorado en la provincia, y de hecho es el presidente de la diputación, en Valencia y Castellón el grado de conocimiento de él es muy bajito. Bueno, queríamos hacer una visión. Las claves de estos números están siempre en la división de... O sea, es decir, en el incremento, perdón, en la desaparición de Ciudadanos y en cómo quede... Lo diré, compromiso. Es decir, claro, efectivamente, tanto en Elche, en Alicante menos, porque en Alicante los datos son más acertados, pero sí que es verdad que dan un margen, porque al final... Claro, Vox y el PP son más sus comunicantes. Y yo diría que Ciudadanos también. Es decir, todo lo que desaparezca de Ciudadanos va a ir al Partido Popular. Y a Vox también. Y a Vox también. Y a Vox. Es verdad que... Sí, pero... Incomprensiblemente. Claro. Lo que pasa es que, como también se está diciendo que Vox puede también decrecer por otro lado, no tenemos más que ver cuáles son las movidas internas que tienen actualmente con Macarena Olona y demás. Al final son vasos comunicantes. Entonces, de ahí, efectivamente, más o menos, da igual que le pongas 15 ahora al PP y 8 a Vox o 5 a Vox, que si no saca 5 Vox, que saca 3, los otros dos van a ir al Partido Popular. Bueno, vamos a hablar de las cosas de comer, como decía aquel, ¿no? De lo que hemos empezado a hablar desde el principio. ¿Qué tienen que hacer los políticos? Ir todos a una. Ahora ya saben que estamos en Alicante muy preocupados por las inversiones del gobierno de España con los presupuestos generales del Estado. El otro día, Chimo Puig dijo que no son buenos los presupuestos para Alicante, pero que la Generalitat se va a comprometer a poner encima de la mesa 207 millones de 300 que llegan a la comunidad valenciana para hacer una compensación o un reequilibrio de esos presupuestos generales del Estado. Escuchamos al presidente de la Generalitat. La Generalitat, yo he dicho en muchas ocasiones que los gobiernos lo que tenemos que intentar es buscar soluciones y no estar en el espacio del conflicto. Por eso, yo, desde luego, respeto profundamente lo que la sociedad civil hace y decide. Y en ese sentido, creo que ellos tienen que ser protagonistas de esta cuestión. Es una reivindicación justa. Alicante tiene que recibir las inversiones que corresponden. Aunque hay que tener en cuenta que este es un presupuesto que va mucho más allá de las inversiones. Pero, en cualquier caso, ya digo, creo que hay una base de reivindicación justa y que hay que atender. ¿Cómo lo va a hacer la Generalitat valenciana? Primero, intentando reequilibrar el presupuesto en la Comunidad Valenciana. Y con eso estamos hablando ya desde hace días, desde que conocimos el presupuesto, con los ministerios directamente más afectados y con el Ministerio de Hacienda. Y, por otra parte, en la partida de los 300 millones del convenio de la Generalitat con el Gobierno de España, ya le puedo anunciar que serán alrededor de 207 millones de esos 300 millones los que se van a invertir en la provincia de Alicante. ¿Quiere decir que va a compensar la Generalitat a la provincia de Alicante por este...? Bueno, son recursos del Estado que ordena, jerarquiza la Generalitat y, en ese sentido, por supuesto, lo que queremos es que hay que producir un reequilibrio desde los propios presupuestos del Estado y, en este caso, con el convenio de la Generalitat con el Estado. ¿Qué os parece este asunto? ¿Discriminación en la provincia de Alicante? Yo no sé si discriminación o olvido flagrante y yo creo que alguien, más de uno, no ha hecho su trabajo. ¿Quién? Pues los que tenían, de alguna manera, que estar vigilantes de cómo podía salir esto. ¿Los diputados alicantinos o valencianos? También, porque suele ser función de ellos el influir, el machacar, el estar pesados con ese tema, pesados hasta la saciedad, hasta el punto de que algunos diputados, de cuando yo he tenido la oportunidad de estar cerca de ese ámbito, han sido más diputados de su pueblo que incluso diputados de la circunscripción a la que representaban. No me explico si es que esta vez no ha habido tal presión o ha habido fallos o ha habido un castigo, pero desde luego me parece grave. Grave porque el decalaje, es decir, para que los televidentes no se entiendan, la diferencia que hay entre la proporcionalidad que hay por tema de población y lo que realmente ha tocado, verdaderamente sume a estos presupuestos en un número muy, muy bajo. Sobre todo porque es menor que Burgos, por ejemplo. Pero sobre todo porque llevamos muchos años ya. Bueno, lo de los años es diferente, porque alguna estadística he estado controlando en cuanto al histórico de presupuestos y hay cosas interesantes. Sobre todo de cara a la protesta que después hablaremos de ya. ¿Qué os parece? Sí. Yo estoy de acuerdo con él en los diputados y voy más allá. Hay diputados, esto hay que decirlo, que lo único que hacen es darle un botón y a veces lo hacen hasta mal. Ya se ve en el casado, ¿cómo se llama? Este que vota mal. El casero. El casero. Algunos no lo hacen ni bien. Entonces, yo creo que totalmente hay que pedir responsabilidades y esto se ve muy bien en Estados Unidos. Ahora los empresarios están pidiendo, ya sabéis que estuvieron este miércoles en Madrid, para pedir a los 32 diputados de la comunidad varenciana que voten en contra de los presupuestos. ¿Esto va a ser posible o no? Yo creo que no, porque desgraciadamente en España no vivimos en democracia, sino que vivimos en una partitocracia. Entonces, ojalá fuese como en Estados Unidos, ahí se ve muy bien que se vota. Ahí sí que está territorializada la política. Sí, va por distritos y tal, y esto se ve muy bien en la serie que recomiendo, House of Cards, que se ve pues como el congresista que no hace su trabajo por su distrito, la gente no le vota. Y esto es así. Lo que pasa es que aquí la gente, yo recuerdo cuando era apoderado en Ciudadanos, cuando iba apoderado a las elecciones, que la gente me preguntaba, oye, la típica señorina, ¿no? Y para votar a Luis Rivera, ¿a quién tengo que votar? Pues tengo que votar a Marta Martín, tal. Y se lo explicabas. Yo creo que hay una falta también por parte de la ciudadanía de cultura democrática, y si tuviésemos esa cultura, a lo mejor les castigábamos más, ¿no? Y pediríamos un cambio de ley electoral. ¿Qué os parece? Pues yo creo que ha fallado algo que hasta ahora funcionaba muy bien, que era la presión que ejercían los alcaldes a los grupos parlamentarios, ¿no? Y recuerdo en otras épocas, y José Luis también, que además estaba en Madrid en aquella época, cómo iban los alcaldes, presionaban, oye, necesitamos esto, esta rotonda, este otro sitio, y finalmente se accedían, se hacían las reuniones de los ministerios y se conseguían muchas cosas, ¿no? Para la provincia en general. Y de hecho, yo recuerdo presupuestos cuando se amplió el aeropuerto de Alicante, el AVE mismo, o sea, en un signo lleno. Ese es el trabajo de los diputados de la provincia, ¿no? Sí, pero de los diputados y también de lo, en general, de todos los políticos. el diputado no es un iluminado, o sea, el diputado lo que tiene que hacer es reunirse con los alcaldes, con el territorio y a través de ahí trasladar, a través de las diferentes comisiones, las enmiendas al esto, ¿no? Yo lo que veo peor de estos presupuestos es las cosas que desaparecen, o sea, porque el eliminar una rotonda o un nudo determinado o el no finalizar una estación determinada, todo eso produce a largo plazo un retroceso, o sea, porque luego, para volver a meter un proyecto en presupuestos, lo que va a suponer es otra vez todo el proceso desde abajo hasta arriba, ¿no? Ahí es donde veo un poco la desgracia. Creo que la solución que ha propuesto Chimo Puig, pues, le honra, o sea, porque viene a reconocer... con lupa eso también, me ha dicho a mí que hay tramos de Xatiba a tramos del tren que discurren por la provincia de Valencia y que los han colocado también en esos 207 millones. Bueno, sale de Alcoy, ¿no? Sale de Alcoy, ¿no? Sí, y realmente es una vía necesaria, ¿no? Que es la conexión con Valerio. Pero se los computan a la provincia de Alicante. No, así, pero sale de Alcoy, que ahí está la provincia también, está el día aislada en la montaña. Hay que mirar con lupa, esos 207 millones. Pero realmente es un reconocimiento, primero, no lo han hecho bien nuestros parlamentarios, pero aquí estoy yo para intentar subsanarlo en la medida que puedo, ¿no? A lo mejor una fase inicial, ¿no? Haberlo reivindicado antes. Vicente, ¿tú qué dices? A ver. ¿Se habla de esto en la tienda? Se habla en la tienda y en la calle. No. Y se habla en Cámara de Comercio, a la cual también represento. Sí, sí. ¿Vale? Y no puede ser lo que está sucediendo. ¿Vale? Yo creo que nuestro presidente Carlos Baño ha tenido que, por desgracia, dar un golpe en la mesa y reivindicar lo que pensamos que es justo. Un poco lo que dice, estoy muy de acuerdo con Jorge con el tema que nosotros le llamamos lobbies de presión. Claro. Esto tiene que seguir ejerciéndose. No nos podemos olvidar de que al final, como ven, decís, el tema político no solo son los señores que están en Madrid, son los que están aquí. Y son, ¿no? Como dicen, el ojo del amo en gorda al caballo con respecto al comercio. Pues en esto estamos igual. Y al hilo del tema de... Que vuelvo un poco sobre el tema de las elecciones que pueden haber, también yo me planteo lo siguiente, ¿no? Este efecto, estas decisiones que estamos teniendo, ¿de qué manera? Porque aquí, normalmente, un defecto que tenemos es que no votamos local. Votamos nacional. Claro, lo que he hecho. ¿Vale? Entonces, a veces, estas cifras pueden variar mucho, depende del grado de cabreo que tenemos con Madrid, ¿no? Porque hay que ponerle un nombre. Entonces, creo que es justo reivindicarlo. Creo que el tema de lobbies de presión, pues eso tiene que estar otra vez ahí. Y que es muy triste cada temporada hablar de esto porque yo quiero... El otro día le decían a unos compañeros, no quiero morirme sin ver la estación intermodal de Alicante, el tren de la costa. No quiero morirme. Tengo 53 años. La colección del aeropuerto. Exacto. Esas cosas que yo... Desde hace 30 años... Desde hace 30 años que estoy esperando. O sea, con todo el cariño, ¿no? Ostras, creo que son necesarias y que Alicante con lo que aporta tanto al conjunto nacional como en la comunidad valenciana no nos olvidemos que también tenemos nuestras cosas, nuestras cuitas a nivel comunidad que no nos sentimos en grado agradecidos. Creo que hay que estar encima y cada vez más porque vemos que si no se escapa. Eso que dices, el lobbies de presión siempre se ha dicho el refranero es muy sabio el que no llora, no mama. Exacto. Al final tenemos un poco que hacer eso. Tú mira, mira, el de Cantabria, ¿no? Que no es nada sospechoso que es de partido. Y el hombre va... Ahí está, ahí está. Pero va con sus anchoas allí a dar con uno y la reparte. Yo recuerdo una época que el alcalde de Elche, no el actual iban con la cajita de dátiles y la repartían por los ministerios. Algún alcalde alicantino que llegó a ir como no le había dado tiempo a coger un detalle, cogió una rama de almendro y la llevó en flor. Bueno, pero aquí tenemos turrones, cubas, calzados... Es decir, en aquellos momentos lo que existía y en algunos políticos actuales sí que existe esa sensación de que tienes que ir independientemente... Pongo una cosa, mira, en valor de Luis, por ejemplo, el tema del ferrocarril, el museo si finalmente lo realiza. Oye, pues, ¿eso cómo lo ha hecho? Yendo a Madrid, luchando, negociando. Pues igual que haces con eso, lo tienes que hacer para tu estación, para tu salida... Pues en cualquier caso también vamos a pedir y es verdad que estas declaraciones de Carlos Baño el otro día en Madrid y también aquí en la Cámara de Comercio pone el foco en todos los políticos de todos los partidos que tengan denominación de origen alicantina. Y aparte, porque quizás he encargado las tintas muchos en los diputados, no me refería solamente a los diputados. Sí. Porque también... Tú disparabas también a Chimo Puig. Claro, porque es que al final el poder fáctico, es decir, cuando alguien va a Madrid en vez de con una caja de datilis, con una pistola y unas cuantas balas... No, al final... Metafóricamente. Tú eres el responsable de tu comunidad y sabes la que se te viene encima si resulta que Alicante está por debajo de Burgos en financiación, o sea, en destino presupuestario. Y sobre todo porque Chimo Puig se va a jugar mucho en Alicante. Burgos. Se va a jugar mucho Chimo Puig en Alicante. Pues eso es lo que da miedo. Y es verdad que hemos recibido también una noticia estos días de que el bono de comercio que parece que es una herramienta que ha funcionado moderadamente bien para dinamizar el consumo y la economía en la provincia de Alicante, la Diputación de Alicante ha anunciado que se va a volver a editar otro bono de consumo para Navidades. Nueve millones de euros, así lo decía Carlos Maza. Hemos comprobado el éxito de esta campaña. Hemos comprobado que hemos llegado a prácticamente el 97% de los ciudadanos de la provincia de Alicante con estos primeros, repito, primeros nueve millones de euros. Pero la campaña se acaba y llega la Navidad. Y quiero anunciaros que he dado instrucciones esta mañana a los servicios técnicos, jurídicos, de la Diputación para poner a disposición de cara a la Navidad un nuevo bono consumo navideño de nueve millones de euros para la provincia de Alicante para poder ayudar a nuestros sectores productivos que esperan tratar de mantener sus ventas. Pienso en el sector del juguete, pienso en el sector del calzado, pienso en el sector del textil desde el punto de vista industrial. Desde el punto de vista del comercio pienso en nuestro pequeño comercio, pienso en nuestro comercio de cercanía, pienso en nuestro comercio urbano, pienso en nuestros consumidores, pienso en la gente que lo está pasando mal y pienso que tenemos una Diputación que afortunadamente está bien gestionada, que no tiene deudas, que tiene ahorros y que está poniendo todos sus ahorros a disposición de la provincia de Alicante. Esta va a ser una campaña específica para la Navidad. Las compras o los gastos derivados de esta campaña llegarán hasta el día 31 de diciembre. Pues vamos a analizarlo como comerciante y experto en comercio. Vicente, ¿esto de los bonos comercio da resultado? La verdad que da resultado, ¿vale? No tan solo en Alicante, nosotros a través de Factime que se han gestionado junto con los ayuntamientos, por ejemplo, Elche ha sido un éxito espectacular y está funcionando. A nivel de Alicante que también había cierta reticencia por el tema del plazo que se habían llegado tarde, pero a veces hay temas administrativos que eso sí que no dependen de nosotros. Y lo que queremos decir siempre es a los políticos que traten de agilizar estas cosas y que los tiempos sean los adecuados, pero ha sido un exitazo. O sea, es que en una semana se han vendido los 800.000 euros que había de bonos. Que supone un millón 600.000. Un millón 600, exactamente. Bueno, cierto es que de esa partida se dejó un remanente para el tema de brecha social, la gente mayor, que creo que eran como unos 100.000, que también en esos tres días de venta presencial hemos volado y más que hubieran habido. Con lo cual, acciones como esta, pensamos que es lo que toca ahora. Al final no es la típica subvención paguita, sino que aquí hay que currarse la página, tienes que moverte, tienes que ser el mejor para intentar vender. Está claro que unos sectores dentro de lo que es el comercio, pues siempre la gente la compran, tú no puedes dirigir a vender solo camisas, pero sí que ha venido un momento que la gente tiene necesidades y con esta ayuda está cubriéndolas. Sector del electrodoméstico, bueno, testil y calzado, alimentación. Yo el otro día, y ya corto aquí, estuve, para ver la capilaridad del bono, ¿vale? Yo tengo buena relación con la zona norte y yo de vez en cuando tomo café en Plaza de Argel. Le pregunté a uno de los comerciantes, que además es de alimentación, ¿qué tal los bonos? Digo, me dice, llevo cincuenta y tantos hechos, con lo cual, pienso que ha capilarizado bien, que es lo importante también del bono. Sí, es verdad, que no se quede en el centro, ¿no? Que era un poco aquello, que no se queden solamente en la zona centro. Es verdad que el comerciante tiene que ser activo, apuntarse y estar un poco en esto y dinamiza, ¿no? Después también provoca que tengamos compras impulsivas, porque podemos ir con el bono a comprarnos una chaqueta a tu tienda, pero de repente ver allí también una corbata, una pajarita, una... Lo que haga falta, o ir al vecino de enfrente y comprar un jamón o unos buenos rinos o simplemente en nuestro mercado central, que ha estado muy activo también con esto. O sea, creo que está muy bien y que ha llegado y la gente realmente hoy en nuestros grupos de WhatsApp, ¿no? Cuando ha salido la noticia, estaban que saltaban de alegría. Aquel que tenía dudas en esta edición, creo que para la próxima, si éramos 300, creo que va a subir la cifra y, bueno, esperamos por... Que es un momento delicado, difícil. Hablábamos de este último trimestre del año que con el tema de la energía, con el tema de la inflación, lo estábamos pasando verdaderamente mal y esto ha sido un poquito un desahogo y si llega Navidad, pues perfecto. Hasta el 31 de diciembre. No, no, pero es más. Yo voy a más porque en la presentación de los bonos en diputación, el señor Mazón se comprometió que en la primera... A ver esto cómo lo hará después de la sorpresa. La primera... El primer trimestre del 2023 habría otra edición de bonos. Con lo cual... No, no, pero es que es pura economía circular porque estamos vendiendo esto que motiva que tú tengas que reponer stocks. Al final, la economía circula y sobre todo, el ciudadano se está viendo beneficiado de verdad. y estimula también el ánimo porque el ver ambiente... No sé si habéis utilizado los bonos, habéis hecho compras, habéis pedido bonos... Hemos estado además comentándolo por la compra en un comercio y demás y dijimos no para nosotros, para un familiar y al final no lo hemos satisfecho y creo que hemos llegado tarde. Hay que hacerlo. No, no. Es que duró apenas una semana. El sábado pasado fue... O sea, nos dijeron ya está. Ya, sí, ya está. Se agotaron muy rápido, es verdad. Pues hay que hacerlo, ¿eh? ¿Qué dice Jorge? Sí, yo creo que hay que darle la enhorabuena a Carlos Mazón pero me gustaría pensar... Sobre todo es una iniciativa de Cámara de Comercio, FACFIME, los políticos han apoyado. Ah, vale. Pero son los que han tomado la iniciativa de Cámara. Pero la diputación ha puesto fondo. Sí, claro, claro, claro. Y el ayuntamiento de la delicancia también. Siempre somos tú y yo también, todos al final. No, digo esto porque habrían hecho lo mismo si llevase solo un año gobernando y no hubiese campaña electoral. Es que hay que tener cuidado con esto, ¿no? No lo sabemos, pero es verdad que el tiempo de pre-campaña y campaña electoral es un momento idílico. Es una tómbula. Siempre deberíamos vivir en ese momento. Los bonos, quiero puntualizar que se llevan desde el mes de julio. O sea, no son ahora, en el resto de provincia, ¿no? Desde FACFIME se han hecho bonos en Muchamel, en IBI, en Alcoy, en Elche con tremendo éxito. Además, varias ediciones de distinta manera porque había para el patinete la bicicleta, ahora para el electrodoméstico. O sea, es que ha sido... Además, es que la participación... Y aquí es un señor del otro lado del río, quiero decirte, que ha creído en ello para impulsar la economía de Elche. Y creo que ha aceptado... Además, es que hay que decir que la participación activa de los comerciantes ha sido fundamental. Totalmente. Si esto lo hubiésemos dejado solamente en manos de los políticos, a lo mejor otra cosa hubiese pasado. Pero la participación activa de la Cámara de Comercio, de los comerciantes, de las miles de personas que hay detrás de FACFIME y de la Cámara de Comercio ha sido fundamental. Quería abordar hoy un tema que es verdad que he dicho al principio que todos los días del año deberían de ser el día del cáncer de mama contra el cáncer de mama o de lucha contra el cáncer de mama porque es una enfermedad que nos preocupa cada vez más. Ha dicho Sandra Ibarra, la presidenta de la Fundación que lleva su nombre y que está recaudando fondos para la investigación que cada vez hay mujeres más jóvenes a las que se les detecta cáncer de mama. Hacemos hincapié en la prevención que es fundamental diagnosticar los cánceres en estadios iniciales hace que el porcentaje de curación sea más del 90%. Y también insistimos en la autoexploración mamaria sobre todo porque cada vez hay un 5 o un 7% de mujeres jóvenes que son diagnosticadas de cáncer de mama te habla mujeres como de 25 años de 24 muy jovencitas y es importante la autoexploración mamaria que se aprendan a autoexplorar a tocarse en las mamas en la ducha y muchas mujeres que se han diagnosticado ellas mismas acuden al médico porque se han notado un bulto y entonces bueno pues el cáncer se diagnostica en estadio inicial y se cura que es de lo que se trata que cada vez seamos más supervivientes de cáncer se calcula que en España somos en torno a 2 millones de supervivientes de cáncer que es una muy buena noticia y queremos seguir aumentando este club Yo creo que todos en mayor o menor medida tenemos a alguien en mente que ha padecido esta enfermedad y se exige se reclama siempre investigación no sé cuál es vuestra sensación o o algunos testimonios que os han podido llegar pero la hemos tratado con seriedad durante la pandemia el cáncer de mama o sea es una de las enfermedades que se ha quedado de lado se ha quedado de lado las cifras lo dicen claro uno de cada cinco pacientes de cáncer no ha sido diagnosticado a tiempo durante la pandemia pero es que el problema de una pandemia es ese precisamente el problema de una pandemia no es solamente los enfermos de la enfermedad que provoca la pandemia el problema es el perjuicio que se le genera a la sanidad pública por cuestiones como estas ya no hablo de los operados que eso es al fin de cuentas una apendicitis a lo mejor también te puede llevar a una peritonexinólica pero es que esto es un tema así sin embargo y es verdad y hay que yo creo que saludarse de que la inversión en perdón la investigación cada vez tiene más resultados mejores yo creo que en el cáncer todos tenemos la esperanza de que haya avances muy rápidos y no los hay porque estamos en el siglo XXI y todavía seguimos hablando del diagnóstico precoz para como solución que es una terminología del siglo XX pero sí que es verdad que hay pequeños avances en el tema del cáncer de mamá sorprende quizás la juventud porque eso que hace pues que todos los esfuerzos que se han hecho en las campañas de prevención pues hay un sector que está ensombrecido que es el de las personas más jóvenes y que si verdaderamente ahora se están apuntando a esas estadísticas pues resulta francamente preocupante pero sin duda lo de la pandemia ha sido vamos ya estas imágenes que vemos es que desde Covidrio han puesto unos contenedores rosas para recoger vidrio y destinar la recaudación de esos contenedores a la fundación Sandra Ibarra ahí estamos viendo a Sandra que también es una luchadora ya ha padecido la enfermedad además en varios momentos de su vida desde que era muy joven ¿cómo veis este asunto? Pues yo creo que la pandemia desgraciadamente rompió no solamente en el tema del cáncer de mamá sino todas las enfermedades de cáncer crónicas hubo un momento y de hecho si miras demandas que es un mundo que a mí me apasiona bastante ves muchos casos de demanda hacia el Estado y la sanidad en materia de abandono incluso fallecimientos que han habido en este proceso ¿no? y era simplemente porque no podían ir al hospital o simplemente porque se dan instrucciones no hablo como en la veneziana o sea porque en Burgos precisamente había un caso bastante fuerte en Madrid se han dado muchísimos ¿no? donde llamaban porque la enfermedad iba más y claro son enfermedades que necesitan evidentemente el tratar el dolor sobre todo el tema del dolor y luego sobre todo pues una quimioterapia con unas consecuencias que todos conocemos y desgraciadamente el final estético que en la campaña que han realizado yo creo que está dando muy buen resultado pero es verdad que la pandemia ha servido para inhibirnos y hacernos y me incluyo yo también muy individualistas porque hemos estado encerrados en cuatro paredes desde luego por muchos avances que haya como decía José Luis el momento con que haya una muerte ya es motivo de preocupación de que tenemos que pisar el acelerador sobre todo si es una muerte que no tiene relación con la enfermedad y también yo creo que tenemos que la pandemia es jugoso el poner siempre está claro que en la pandemia lo que ha dicho él que todos los recursos van pues a otras enfermedades esta es la pandemia del siglo XXI dice Sandra es la pandemia y además la sanidad pública en España esto hay que ser sensatos y con tristeza hay que decirlo cada vez está peor es decir mi padre ha padecido cáncer hace un año y mi padre es claro si hubiese ido por la sanidad pública yo estaría muerto y lo dice así de claro es decir las operaciones tardan un montón tardan como mínimo en la comunidad valenciana en Aragón en otras tantas por 200 días como mínimo hay gente el otro día iba por la calle no era de cáncer no sé lo que era pero ya había una persona hablando por teléfono y decía me han dado cita para el 2024 para operarme eso es tercera sería algo leve sería algo de estética o algo leve no lo desconozco pero por lo menos hasta en la sexta que es poco sospechosa de blanquear el tema de la sanidad y demás lo han dicho que la sanidad pública está peor que nunca y yo creo que tenemos que centrarnos sin duda faltan médicos faltan profesionales yo debo de abogar por la sanidad pública yo creo que todos tenemos que abogar quizá también porque tengo clientes y amigos que se dedican a ello han trabajado lo que no está escrito durante esta pandemia o sea ver con lágrimas a un cliente que lo tengo clavado aquí traumatólogo en el hospital de Elche en primera línea con la COVID y lo primero que hizo cuando abrieron aquel primer de que podíamos salir a la calle fue venir a mi comercio a comprarse una camisa no en memoria de lo que había pasado dice porque estoy que no puedo más yo he sido afectado de cáncer cáncer de riñón a mí le debo muchísimo a la sanidad pública también es cierto que 2013 no ha sido el 20 y he sido ese afortunado que lo han podido ver con tiempo y demás yo creo que al final sanidad pública versus sanidad privada creo que todo es compatible complemento porque está claro que la sanidad pública no puede llegar a todo en estos momentos pero yo creo que también es un momento de replantearse cómo gestionarla mejor y a veces dedicar recursos a lo que hay que dedicar y no perdernos en otras cosas que todo el mundo tenemos en mente porque la sociedad que dice si en vez de tantos asesores los políticos si en vez de en vez de esos recursos dedicarnos a lo que toca y que ahora pongan en marcha sin prejuicios si no me quiero meter en otro ver en general pero el grado de medicina en la universidad de Alicante que también esto va a hacer que salgan más médicos por ahí y de alguna manera hacen falta hacen falta facultativos hacen falta personal en cada uno de los temas tenemos mucho de que hablar pero es que quería cerrar el programa nos quedan ya muy pocos minutos con algo que empezó hace 100 años es la ilusión por los colores blanquiazules ahora pero eran blanquirrojos o rojiblancos en sus inicios y es el escudo del Hércules Club de Fútbol que cumple 100 años se está celebrando el centenario en medio de un sabor agridulce por eso de que estamos en la segunda LEF que es la cuarta categoría del fútbol español y además perdiendo partidos desde el principio de temporada que esto nos está rompiendo el corazón este jueves se ha hecho la misa en honor en acción de gracias y también la ofrenda de flores al patrón San Nicolás por parte del equipo Hércules Club de Fútbol y esto es lo que decía el presidente del Hércules y después también el presidente de una de las peñas yo creo que es un símbolo de la ciudad el Hércules como he dicho anteriormente es algo que se transmite de padres a hijos a nietos a sobrinos a familiares y considero que independientemente de la categoría donde esté el Hércules el sentimiento blanco y azul el blanco y azul de la ciudad de Alicante es lo más importante y cumplir 100 años de historia en ese sentido es algo muy grande no al alcance de muchos comparto es decir comparto que el club está por encima de las personas por eso creo que las personas que están ahora mismo al frente deberían pensar que el club está por encima de las personas y ceder el paso a otras personas precisamente por eso porque el club está por encima de las personas eso de que el club está por encima de las personas va con segunda siempre ¿no? yo lo que veo a mí me encanta soy un apasionado del fútbol y la verdad que en Enrico Pérez he visto jugar a Kempes a Maradona a jugadores extraordinarios y yo creo que Alicante necesita otra vez el volver a tener un equipo en primera división yo envidio mucho a Elche de hecho ayer estuve viendo el partido del Real Madrid de Elche sufriendo también los solicitamos ahora que el Elche está pero hombre está en primera pero está en primera y ver la ciudad llena el ambiente es que eso no tiene precio para el comercio para todo yo creo que necesitamos un Hércules en primera división ¿por qué no lo tenemos? ¿qué pasa? aquí bueno yo creo que al final esto creo que es un tipo que quiero decir quizás necesitamos renacer como la Bfénix ¿qué pasó con el Lucentum? cuando se vino abajo se reformuló del todo y bueno ahí lo tenemos otra vez yo creo que el Hércules quizás necesita eso como un renacimiento total creo que como apunta aquí nuestro amigo Quique Tebar creo que hay cosas que están por encima de las personas es decir que Enrique Ortiz coja las maletas y se vaya con todos los respetos porque él le ha apostado su dinero ahí es un proyecto y oye ¿quién le va a decir a un empresario que se retire de su empresa? efectivamente y su buen dinero que le cuesta pero sería lo mejor sería que Enrique Ortiz lo dejase bueno yo tampoco tiene por qué ser necesario exacto que se arriesgue un cambio pero tiene que haber un renacimiento absoluto tiene que haber para que haya el rechazo más grande que tienen los aficionados con el Hércules gran parte es por él por él porque lo representa todos los males pero claro al final Enrique Ortiz puede decir sí sí pero es que aquí el que el que ha puesto el tema soy yo el que ha arriesgado entonces yo yo no iría tanto ahí porque esto ya es un tema demasiado manido ya tienen que ser profesionales es decir desde el primero hasta el último no puede ser que veamos los medios de comunicación al Hércules siendo noticia en diarios nacionales porque se ha quedado dos millones del traspaso de no sé quién es decir es que yo creo que las personas siguen acudiendo al fútbol como si fuera un sitio donde hacerse ricos mientras eso no cambia no sé otros equipos pero el Hércules no va a cambiar pero lo del traspaso de Abde no ha sido lo que ha desilusionado a la afición no ha sido principalmente pero es un detalle el pozo pero es un detalle de cómo se hacen las cosas o sea decir al final parece que es que se siga o bueno por lo visto entonces sigue ganando dinero estando en el ámbito de influencia claro entonces al final yo creo que eso no es profesional y eso no va a hacer que el Hércules sea pues eso un nido de águilas es una lástima para la ciudad una lástima absoluta han habido planteamientos yo recuerdo planteamientos políticos de hace años cuando se iba a hacer cargo de la gestión del estadio y todo esto y hubo propuestas de intentar que el accionariado fuera repartido es decir que cualquier ciudadano pudiera participar comprar acciones y participar qué ocurre con esas ampliaciones que al final también Alicante es temerosa nadie arriesga nadie apoya y eso es una envidia por ejemplo respecto a otras ciudades por ejemplo en el caso del Che cuando han tenido ese problema pues han salido no un empresario sino muchos empresarios a decir oye cuánto necesitamos para salir de este pozo lo han aportado y han salido aquí en Alicante tiramos siempre de la misma teta es decir yo no es que sea un gran defensor de Enrique pero tampoco soy una persona contraria a él es decir veo que es una persona que ha apostado a su dinero y que al final todo el mundo le tira de la teta y la teta ella no da para más él también tendrá mejor que plantearse cómo poder abrir al resto de empresariados no hacer como otras capitales que lo han vendido a capitales de China de Japón de Arabia o de o incluso de países más cercanos ¿no? sino plantear algo con gente de aquí tirada hacia adelante yo mismo aquí lo que han tenido que era tener un equipo en primera división pero ya no Alicante ciudad no olvidemos la capacidad siempre ha sido muy provincial exactamente entonces igual no hay que tirar solo de empresariado de la ciudad de Alicante sino de la provincia que también puede incorporarse a esa gran idea ¿estáis ilusionados con el cencionario? claro ¿cómo no? hay una imagen que yo veía el otro día las camisetas y hay una imagen que no le están sacando partido y a mí y yo soy del Barça es decir aunque sea al Barça al Barça le ganó dos veces hay una imagen ahora os contaré una anécdota del sextete oye pues aprovecha eso somos el único que le ganó al Barça el sextete de Guardiola con Messi dos veces en la ida y en la vuelta efectivamente aprovecha eso lanza aunque sea la camiseta esta verde y negra oye pues si nos da suerte vamos a jugar con esa este verano mi hijo nos ha salido mal porque es del Barça la familia es del Barça nadie es perfecto no 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 pero que ni su tío consiguió dice yo como mucho me daría del Atlético de Madrid tío yo del Madrid nada yo del Barça bueno estuvimos en el Camp Nou la visita tal y ahí pudimos ver el libro de apuntes del año treinta y poco ¿vale? de un partido que era Barcelona Hércules la recaudación en pesetas recuerdo de ver ahí Barcelona Hércules treinta y siete mil pesetas de las de entonces o sea me resultó curioso digo fíjate dónde estábamos de dónde veníamos y ahora por desgracia en lo que estamos que es una pena pero que esperamos que más pronto que tarde darle la vuelta ya el los precedentes o la historia más reciente nos tiene preocupados porque llevamos el otro día escuchaba escuchaba yo en la radio que llevamos el peor año natural de la historia del Hércules ya no solamente la peor temporada sino el peor año natural desde enero hasta aquí ¿no? y eso es bastante preocupante pero yo mira cuando pienso o sea sale esa noticia y automáticamente me viene el gol de Kempes de esquina y estuve allí y ya también y además sin pagar voy a decir porque teníamos bigote ya y nos afeitamos así todos para entrar como niños con lo cual aquello ya yo estaba en la camina de las misiones con Antonio Guijarro que bueno que bueno sí, sí Antonio Guijarro voy a lanzar sé que las preguntas las haces tú pero voy a lanzar una pregunta yo soy de Madrid llevo aquí 9 años entonces lo veo todo un poco desde fuera a Hércules evidentemente le tengo cierto cariño porque es el equipo de la ciudad pero claro a mí me hace mucha gracia que está el Intercity que también es ralicante y noto que la gente no le tiene cariño y me viene a la mente lo que ha pasado 5 años de historia claro pero mira os voy a contar una cosa lo que ha pasado en Inglaterra en la ciudad de Manchester el United creo que lo compraron unos americanos y tal y la gestión pues dicen que ha sido van bastante mal en la liga ahora están remontando pero la gestión está siendo bastante mala también pues que han hecho han creado un equipo que creo que se llama United no Manchester Football Club o algo así y mucha gente de Manchester se está haciendo de ese equipo es decir a lo mejor deberíamos darle una decisión 100 años contra 5 o 6 años que tiene Intercity si se está intentando hace poco hablábamos también en esta tertulia de la posible fusión del Hércules con Intercity bueno el Hércules tiene identidad propia y tiene una historia todos confiamos en que resurja de las cenizas es que resurja porque es el Hércules es el campeón yo creo que Alicante no tiene capacidad eso dice su movimiento capacidad para no sé creo yo no tiene afición suficiente como para otros clubes creo no lo sé pues vamos a ver es la familia que tengo hasta mi hijo que es de Valencia aunque ha sido muchos años socio del Hércules pero hay una cosa que llama mucha atención a lo que tú estás planteando yo cuando quiero chinchar a los del Valencia oye tenéis que fusionaros con el Levante y vamos a ponerle el nombre de Levante aquí lo mismo aquí la rivalidad la gente ya no se acuerda los moros los moros llegó a jugar en Manchester ahí en la sangueta había ahí un campo y ahí llegó a jugar en Manchester contra el Alicante y había una rivalidad pero había algo que es lo que yo creo de falla ahora que es el tema de la cantera es decir tú cogías la cantera de base arriba hemos tenido jugadores internacionales de Asensi de la Florida de la Florida del Betis Florida del San Blas en primera división también de juveniles entonces era un nervidero que iba yo me acuerdo de pequeño que iba a verlos jugar y eso se ha perdido pues muchas gracias por vuestra participación en el programa Jorge Dendrugos muchas gracias José Luis gracias Jorge gracias y Vicente muchas gracias por haber venido a ustedes también muchas gracias por su atención hoy hemos puesto muchos temas encima de la mesa y hemos ido así bastante rápidos pero esperemos que les hayamos generado también esas ganas de hablar de las cosas de Alicante gracias por su atención y hasta el próximo programa gracias